Chicos, vamos con la previa del partido de hoy de Champions League entre el Barcelona y el Dinamo de Kiev Y lo último de Leo Messi ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con esa previa del partido de hoy Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like Y es que Koeman ya ha dado la lista de convocados para el partido con alguna novedad importante como la presencia de Ter Stegen Además de Serginio Dest, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Aleñá, Griezmann, Pianic, Martin Bradwhite, Leo Messi, Dembélé, Ricky Puch, Neto, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Ansu Fati, Junior Firpo, Iñaki Peña Por tanto siguen de baja por lesión Samuel Umtiti y Ronald Araujo Y como decimos la gran novedad es el alta que le han dado el alta médica a Marc André Ter Stegen Vamos a ver ahora chicos los horarios y en qué canales se puede ver el partido en España y Latinoamérica Y es que en España por ejemplo el Barça Dinamo será televisado en directo hoy a las 21 horas por los canales Movistar Liga de Campeones, Liga de Campeones 2 y la Liga Televisión Bar Además diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver el partido de la jornada 3 de la Liga de Campeones en directo a través de sus plataformas Estos son los horarios y canales de televisión que retransmiten en vivo y online el Barcelona Dinamo de Kiev Por ejemplo en Estados Unidos el partido puede verse en vivo a partir de las 15 horas 3 pm Washington y las 12 horas pm Los Ángeles A través de los canales TUDN y UNIMAS en Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil El partido podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión Es bien, Dacen, TNT y el plus aquí podemos ver chicos podéis parar el vídeo y ver en vuestro país en qué canal y a qué hora retransmiten el partido Vamos a hablar ahora chicos de lo necesario que es para el Barcelona ganar este partido Y es que el encuentro es ante un histórico, podría significar una interesante oportunidad para que la plantilla blaugrana tome aún más confianza y pueda alcanzar por fin los resultados positivos tan esperados El récord de los culés ante los de la capital de Ucrania favorece ampliamente a los culés Puesto que de un total de 10 encuentros disputados el Barça se ha hecho con 6 victorias Mientras que el Dinamo ha conquistado en 3 oportunidades y el empate se ha producido una sola vez Sin embargo aunque el Barcelona ha conseguido más victorias históricamente frente al que será su rival internacional esta semana Los culés guardan el amargo recuerdo del doble enfrentamiento por la Champions de la temporada 97-98 En la que el Dinamo venció en ambas ocasiones a los blaugranas por 3-0 y 0-4 Este último resultado con un hat-trick de Andrei Shevchenko incluido De cualquier manera ambos equipos tienen la necesidad de ganar mañana para ganar confianza y asegurar la punta de la tabla En el caso del Barcelona y en el caso del Dinamo de Kiev para mantenerse en la competencia por el segundo lugar Y dejar aún más atrás al Ferenvaros Según las últimas informaciones que han salido a la luz respecto a lo que ha sido la actualidad del Dinamo de Kiev De cara al encuentro ante el Barcelona se ha podido conocer que más de 13 miembros del equipo han dado positivo por COVID-19 Se trata de varios jugadores y miembros del staff técnico del Mr. Mirka Luzescu Que por razones obvias no formaron parte de la convocatoria que viajó a Barcelona Y es que en Cataluña ya se aprobó el examen PCR de descarte Entre los afectados por la enfermedad que azota al mundo de la actualidad Están los futbolistas Nikolai Shaparenko, Alexander Karabaev, Georgi Chitaishvili, Denis Germash y el danés Mikkel Duelund Además del rumano Tudor Boluca De igual forma el segundo entrenador del equipo y cuatro miembros más de la dirección técnica no estarán disponibles Actualmente el cuadro ucraniano no podrá contar con sus dos porteros Buscham y Bobilko Quienes también se han contagiado Ninguno de los dos pudo jugar el fin de semana pasado en la liga de Ucrania En el partido ante el de Dnipro Por lo que se espera que el cancerbero que participó en el encuentro Rislan Nascheret de 18 años Sea titular El Barça tampoco podrá contar con todos los jugadores De cara al choque ante el Dinamo Por tanto chicos así llegan los dos equipos al partido Y es que el entrenador del Dinamo de Kiev ha desafiado directamente al FC Barcelona Y es que en unas declaraciones de las que se ha hecho eco TMW Luzescu ha sido bastante directo sobre las opciones de los culés en esta Champions 2021 Comentó lo siguiente Sinceramente no creo que este Barça tenga nivel para aspirar a conquistarla Bayern, City o PSG están ahora a un nivel superior Los jóvenes tienen un altísimo nivel Pero necesitan tiempo para adaptarse a la dinámica del juego Esto es lo que ha afirmado el míster que no ve al Barcelona Luchando por la Champions este año Vamos a hablar ahora chicos de un anuncio importante Y son las fechas de la Supercopa de España Y es que este torneo repetirá el novedoso formato Que la Real Federación Española implantó en la temporada pasada Una Final Four en Arabia Saudí que regaló un atractivo extra Respecto a otras ediciones Entre solo dos equipos Según adelanta el diario AS El torneo se disputará entre el 13 y el 16 de noviembre Los dos primeros días se jugarían las semifinales Y con un día de descanso el 16 se fijaría la gran final La federación mantiene su contrato con Arabia Saudí de 3 años Ingresará alrededor de 120 millones de euros por ello Aunque la mitad se reparte entre los participantes Para esta temporada ya se conocen los cuatro equipos Que participarán en la Supercopa de España Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y Real Sociedad Como todavía no se ha podido disputar la final de la Copa del Rey Entre ambos conjuntos vascos Los enfrentamientos se determinarán por sorteo Por tanto chicos Entre el 13 y el 16 de enero La Supercopa, una Supercopa de un amargo Recuerdo para el Barcelona En la temporada pasada cayendo por tres goles a dos Ante el Atlético y suponiendo el cese de Valverde Vamos a hablar ahora chicos De lo último de Leo Messi Y es que lo de Messi y el gol esta temporada Empieza a tener tintes paranormales Si raro es que jugando los ocho encuentros completos Solo haya metido tres goles Lo es más aún que los tres tantos hayan sido de penalti En victoria Pacheco le salvó una de imposible Los dos defensas le sacaron dos bajo los palos Courtois le paró un gol De los que no falla nunca Y en Getafe remató al palo Ya entrarán También es extraño que Messi Que con el Barça ha marcado 47 goles de falta Este ahora tan poco preciso en esta suerte Desde que le marcase dos goles de falta A Celta en el mismo partido El 9 de noviembre de 2019 Leo ha chutado 50 golpes francos más Y solo ha metido un gol Ante los Asuna El día que el Madrid se proclamó campeón de liga En un año un solo gol de los 50 intentos Es muy poco para un jugador Con un porcentaje de gol de falta De más del 10% Esta temporada lleva ya 10 intentos Ante el Ferenbaros tuvo 4 ocasiones para probarlo Ante el Árabes 3 En la primera de ellas Cuando el balón ya entraba Le sacó un defensa bajo los palos Su último disparo en victoria En tiempo añadido Sin embargo era ideal para Pjanic El especialista de la Juventus Con mejor índice de acierto que CR7 Pjanic metió 7 como Juventino Marcó 12 con la Roma Por tanto chicos Esta es la noticia Messi un solo gol de falta En los últimos 50 intentos Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Y que nos la dejéis en los comentarios Justo debajo de este vídeo Nada más por el momento Como siempre animaros a dejar Un buen like al vídeo A suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Y a darle a la campanita De notificaciones Hasta la próxima